Manolo, va a tener que saltar esto, eh O sea, hasta el día de hoy No, no, vemos, vemos esta y la de la de ayer Bueno, a ver Bueno, veamos No, 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 para que no lo tengo, eh No, 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 acá, no, no, acá, no, no, acá Ahí se queda en la planta, se cae mucho y se queda en la planta ¿Cuánto lo vamos? Una, agua, ¿eh? Por los dos Ahí están los dos ¿Una cucharita? No, 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 acá en la agua Para mí es el trabajo de la polina Esta es la polina No, 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 esto Esto es el capuchón Ah, no, no, acá en la pinta, la pinta, la pinta Bueno, mira Nosotros lo sacamos O sea, bajan la pinta Y esto, vale Ahora, acá, acá En esta la ponemos En esta En esta Bueno, vale Sí, sí, sí Lo vamos a dejar por un ratito Así lo puedo ver Hay que invocarla Mira, voy a venir Mirá, mirá acá Y esto, eso No, no, no. la cortamos si lo vemos esta es la policía que dice la policía en lugares en lugares acá en lugares acá que ven que ven ¿Qué es lo que se hace? No, 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 la roja ¿eh? No, para mí es ahí. No hay nada, no hay nada. No hay nada, es acá. Mirá, es acá. Es interesante, cuando te lo muestran es muy interesante. Mirá para mí. Ahora, ¿cómo la vamos a poner ahí? Igual tiene que tirar el saco por ahí, cuando la ponemos ahí. Acá, ahí va. No, es interesantísimo, Mirá, es igual. Es ahí, pero no tenés otra flor, cualquiera otra plantilla en flor. cualquiera, cualquiera que entiende, colonsidium, cualquiera que no estarde vamos a mover a la fila no, no... mano, no es esa es a la fila 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 no, no es a la fila Nada, porque lo que estaría buenísimo Y esta acá Eso está bacán Para que le dé el agua de allá ¿Por qué? Y esta viera Son de distintas matas Bueno Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Dale, probamos Bueno, esto Entonces hago así La levanto ¿Viste que le tiene una pegajosidad? Espera, esto es porque no cortamos Y sigue para ella Y encima de ella Puede ser así La que te lo quita así Y esa va a ser ¿Y si se tome para acá? Y la otra Y la otra ¿No? 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 Y vamos a mostrar este que no te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. No te va a quedar de arriba. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. Y vamos a mostrar este que no te va a quedar. No me estuvo dentro ¡Gracias! ¡Gracias!